3, 2, 1 Hola gente, buenos días, estamos en el Salar acá entre, no sé si esto es Córdoba, allá o Catamarca miren, todo blanco todo, Catamarca estuvo paseando una o dos vueltas aquí está con el auto todo blanco más allá adelante, yo lo tuve en un Salar y como granitos de sal gruesa o más grandes y es todo salado hasta allá al fondo, todo plano salado y blanco estos son los cables de luz, no sé si llegan a ver está la ruta 60 camino a lluvia a Tucumán, pasa por Catamarca así que acá estamos que no conocí un Salar ya saben cómo es que no conocí un Salar que no conocí un salario que no conocí un salario y luego casi